¿Cuál es el problema real con ti y con tu amiga? No terminé la columna, sáquenme, sáquenme ese grado. Pará un poco, loca. Norma Leandro. ¡Ema! Ubicate, Bruni, ubicate, que empezaste con una mentira y ahora seguís con otra mentira. ¡Cáte, Bruni, por favor! El creador de Lucy, The Real Problems. El creador del oro barranquero. El creador del sartenazo televisivo. Daniel Gómez. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal, Dani? 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 ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo lo queremos? ¿Se ríen? Pues yo también. Me ríen con ustedes. ¡Cállate, pal! Yo le envidio ese pelo que sabemos que lo trabaja diariamente, porque si lo deja suelto se enrula, se ondula y se oscurece un poco. Esto lo ha contado el propio Daniel. Pero es un trabajito diario, Dani, ¿no? ¿Cómo? Que es un trabajito diario. Es un trabajito diario tener ese cabello tan lindo. Se escucha medio cortado, justo, Dani. Para mí, la mejor versión tuya es enojado a cámara. Dani. Nombre y apellido. Mira, Daniel Gómez Rinaldi. Te lo voy a decir a vos. Así, así. Me encanta. Sí, es divertido. Por lo menos dos o tres veces al mes tenés que hacer un enojo así a cámara. Sí, todo surge de la información, ¿viste? De lo que surge día a día. Y ahí hay una responsable con ustedes que es Calu. Calu me hace la vida imposible. Sí, porque no te cree la foto, lo que llevas. No te cree nada ella. Yo te veo a la mañana. Nada, nada. Se mascaramos, Rinaldi. Claro. Este es Antonio Bandera. No, ¿qué? Le dice no. No, no ha chequeado. Pero te digo yo que es Antonio Bandera. Hoy no me acordaba de una película de... ¿De quién era? Calu, de Tom Cruise. Sí. Y Calu agregó algo. Preguntale. No, que le pregunte a los cámaras. Está así con la información. Dice, ¿quién era este chico? ¿Y quién era la película? Y pregunta a los cámaras. Él no sabe nada. Nunca. Se ríe. Nunca sabés nada. Pero hablá, Daniel. No, no. No, no es así que nunca sé nada. Calu me quiere hacer una fama de que yo no sé nada porque a veces se me olvida algo y le pregunto a nuestro compañero Pablo que de película sabe todo. Todo el tiempo. Pero Calu, Calu que no se equivoque, que va a volar en cualquier momento. La técnica sostiene esa columna de Daniel Gómez-Rinaldi. Sí, no, pero es un gran susanólogo. No hay susanólogo como Gómez-Rinaldi. El único. El único y tengo además título de susanólogo. Sí. El día de Massachusetts. Ahí hiciste el máster. Máster. Pero no la podés bancar en todo a Susana. Susana también a veces se equivoca. Claro. A ver, decime tres que te... Me estoy caliente. Cuidado, cuidado. Y esta cosa de salir diciendo que se va a vivir a Uruguay. Bueno, que se vaya a vivir a Uruguay. Argentina no la necesita tampoco. No, ¿cómo? Vos no la necesitas. Yo la re necesito. Yo soy como Lorna, mi amor. Susana es el aire. ¿Qué haces con tus plantas, me dicen acá? ¿Qué tenés, plantas? Ah, tiene su terracita. Tiene su terracita. ¿Conservás la terracita, Dani? Sí, Beto. Tengo dos terrazas. Están llenas de plantas que en su momento, obviamente, mamá hereda de mi abuela y yo también heredé esa pasión por las plantas. Y me encanta cuando están llenas de una maceta reproducirlas, cambiarlas, cambiarle la tierra. Bueno, cuidarlas, en realidad. Hay alguna que le hables un poquito, que le des un poquito de ánimo, que te traiga suerte, que le pongas un nombre. Sí, eso no tanto, pero sí me gusta, Betito, cuidarlas, viste, que no se sequen, saber qué especie va el sol todo el día, qué especie necesita el sol de la mañana, cuidar los cactus, cuidar las suculentas, cuidar el limonero y todo eso. Me encanta. La verdad lo pasó a usted, pero a mí me encanta. Mirá, a mí me encanta, Dani. Yo te digo, tenés que aparecer más en bendita, con el enojado, cuando te peleás con alguien, no sé, inventate algo. Enojate. Porque nos has regalado muchos informes fabulosos. ¿Manejás redes, Dani? ¿Querés dar tu Instagram con tu cuenta? ¿O cómo te seguimos? Sí, en arroba Daniel Gerrinaldi. Arroba Daniel Gerrinaldi. Ok. Y nada, agradecer que me hacen pasar todas las noches y veo el mejor resumen de la televisión y agradecerle a mis compañeros de que mañana y de Implacables, así que eso, nada más. Bueno, un beso a Susana, a Ariel y al resto de los compañeros y compañeras. Gracias, Dani. Beso enorme. Un beso, Dani. Un beso grande, está diciendo. Un beso grande. Eso lo que...